¿Cómo están amigos de amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te comparto un nuevo tutorial. Para hoy te voy a enseñar cómo realizar una detracción o autodetracción en la nueva plataforma de SUNAT. Para ello abrimos una nueva ventana, nos vamos a la página oficial de SUNAT. Deslizamos un poco, nos vamos a operaciones en línea SOL y aquí nos vamos a nueva plataforma. Estando aquí vamos a digitar nuestro RUG usuario y contraseña o también puedes ingresar con DNI y contraseña. Iniciamos y nos vamos aquí a pago y presentación de otras declaraciones. Aquí está pago de detracciones. Tenemos la información del depósito, el cual podemos realizar mediante un depósito individual o un depósito masivo para el cual requiere que pueda subir un archivo. Lo vamos a ver en otro video. Hoy te voy a enseñar cómo realizar un pago individual de detracción o autodetracción. Damos clic a individual y aquí vamos a seleccionar el tipo de operación. Ahí está el tipo de operación y aquí está el tipo de operación por el cual está sujeto a detracción. En mi caso, corresponde el primero, venta de bienes o prestación de servicios. Aquí, de acuerdo a la venta de bienes, los cuales están sujetos al sistema SPOT y también los diferentes servicios. En este caso vamos a elegir el número 022, otros servicios empresariales. Seleccione si usted es proveedor o adquiriente. Si usted es proveedor y le pagaron el 100% de la factura, la cual estaba sujeta a detracción, entonces le corresponde a usted realizar la autodetracción. Si es que usted es adquiriente y pagó una parte a la cuenta personal de la empresa y la otra parte corresponde depositarlo a su cuenta de detracciones, este es el caso. Usted seleccionaría como adquiriente. En mi caso, estoy seleccionando como adquiriente. Automáticamente se llena el tipo de documento del adquiriente, el número de documento, nombre o razón social. Si seleccionamos como proveedor, automáticamente nos llena en la parte de proveedor. Lo vamos a dejar como adquiriente y nos pide el número de RUC del proveedor. Digitamos el número de RUC del proveedor y aquí en esta parte vamos a digitar el monto del depósito. Que corresponde netamente a la detracción en números enteros. 150. El periodo tributario, si la factura es de enero, entonces en periodo lo vamos a digitar 2021-01. Si la factura es de junio, sería 2021-06. Si la factura es de julio o de cualquier otro mes, vamos a digitar lo que corresponde. En este caso, julio 2021-07. El tipo de comprobante, el cual origina la detracción. Vamos a elegir factura. La serie del comprobante es una factura electrónica. F001 y el número del comprobante, el número de la factura, el cual debe contener hasta 8 dígitos. Rellenados con ceros al inicio. Ahí está, la factura F001, número 85. Damos clic en siguiente. Ahí está. Esta pantalla no constituye la constancia de depósito. Simplemente es un resumen, el cual se tiene que validar. Validado todos los datos, damos en agregar a la bandeja. Presentar y pagar. Y en esta parte, tenemos tres opciones. Con cargo a una cuenta bancaria, que debe haber sido agregada previamente. Con cargo a una tarjeta de crédito o débito. Y el número de pago de detracciones. En mi caso, voy a elegir número de pago de detracciones. Seguidamente, damos a presentar y pagar. Damos clic en aceptar. Y aquí ya tenemos el número de pago de detracciones. El cual nos permite realizar el pago hasta tres días posteriores, después de la fecha de emitido. Verificamos todos los datos. Los datos son correctos. Y este es el código para que se pueda realizar el pago de la detracción. El mismo que puede realizarse directamente desde la web de pagalo.p Muy bien, amigos y amigas. Eso es todo. Tutoriales simples y sencillos para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, que pronto estaremos con más novedades.